¿Alguna vez te has despertado con el pelo lleno de manteca de karité y te has preguntado cómo diablos quitártelo de encima? Yo también. Y la verdad es que, aunque este producto es fantástico para hidratar el pelo y la piel, puede convertirse en un verdadero reto si no se aplica adecuadamente. Hoy te voy a contar cómo deshacerte de él de la manera más fácil. Además, más adelante te daré un truco especial que aprendí por accidente y que te sorprenderá. La manteca de karité es utilizada en muchos productos de belleza por su capacidad hidratante y nutritiva. Proveniente del árbol de karité en África, es un recurso natural increíble. Pero, como muchos de nosotros hemos descubierto, si te pasas con la cantidad o no la distribuyes bien, te encontrarás con una masa grasosa en el pelo que parece imposible de eliminar. ¿Te has sentido alguna vez como si tu cabello se hubiera convertido en una sartén engrasada? Yo también. Hace unos meses, en un intento de darle a mi cabello un tratamiento profundo, me pasé con la manteca. Fue, digamos, un desastre. Primer paso, no entres en pánico. El pánico solo hará que te sientas peor y más frustrado. A veces, menos es más. Así que antes de intentar cualquier método loco que encuentres en internet, vamos a empezar por lo básico. El champú. Pero no cualquier champú, necesitas uno clarificante. Estos champús están diseñados para eliminar residuos y acumulaciones en el cabello. Aplícalo directamente sobre el cabello seco, masajea y luego enjuaga. Después, lávate el cabello como lo harías normalmente. Ahora, si el champú clarificante no funciona o no tienes uno a mano, aquí te dejo un truco que aprendí por accidente. Bicarbonato de sodio. Pero espera, no te lo eches directamente. Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con tu champú habitual y masajea en el cabello. Luego enjuaga bien. Otro método que he probado es el uso de yogur natural. El yogur tiene propiedades que ayudan a eliminar el exceso de grasa y residuos del cabello. Aplica el yogur en tu cabello, déjalo actuar durante unos 20 minutos y luego enjuaga con agua tibia. Verás la diferencia. Y si pensabas que eso era todo, te equivocas. Porque todavía tengo que compartir contigo el truco sorprendente que mencioné al principio. ¿Listos? Bueno, la próxima vez que uses manteca de karité en tu cabello, mezcla unas gotas de limón con ella. El limón no solo te ayudará a distribuir la manteca de manera más uniforme, evitando acumulaciones, sino que también le dará a tu cabello un brillo natural. Pero recuerda, solo unas gotas. No queremos que termines con el cabello decolorado por el limón. Y si sientes que la manteca de karité y sus misterios te están llamando, tengo una ceprese para ti. Tu viaje no termina aquí. En la pantalla final te espera un video que revela secretos sobre la manteca de karité que muy pocos conocen y que seguro te sorprenderán. Y si realmente quieres dominar el tema, dale un vistazo a nuestra lista de reproducción. En ella, cada detalle de la manteca de karité se desvela, solo para ti. Hasta la próxima.